Hino de pastillas Hino de pastillas Hino de pastillas Hino de pastillas Dios mío, dame mi sueño de paz Hino de pastillas 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 Prometí a mi papá que iba a ser el mejor, pero ya no quiero ser mejor, quiero ser el peor. Me entendí que ser el mal, era la única opción, hasta el día que se corta mi respiración. Todo lo veo artificial como un polvozón, y los días de mi fumación se hace de vapor, para todo siempre encuentro un pelo. Estoy cansado de empezar desde cero, entonces pienso cuál es el problema. Si un poco me calienta la desgracia ajena, si colaboro con la fuente de las penas, quiero sentir que soy la cara de tus muelas. Haz mío, dame mi sueldo de paz, hijo de pastillas. Haz mío, dame mi sueldo de paz, hijo de pastillas. Haz mío, dame mi sueldo de paz, hijo de pastillas. Haz mío, dame mi sueldo de paz. Haz mío, dame mi sueldo de paz. ¡Gracias!